¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Yo tan chino y tú tan arte Falta noches pa' soñarte Ay muñeca, date cuenta que hasta voy a amarte Yo tan chino y tú tan ángel Porque cuando tú me miras a los ojos enloquezco Porque si bailamos despacito guardaría ese momento lento Yo tan chino y tú tan arte Falta noches pa' mirarte Lento y loco, poco a poco voy a enamorarte Yo tan chino y tú tan arte Falta noches pa' soñarte Ay muñeca, date cuenta que hasta voy a amarte Yo tan chino y tú tan ángel Yo tan chino y tú de Marte Falta noches pa' mirarte Lento y loco, poco a poco voy a amarte Yo tan chino y tú tan ángel Yo tan chino y tú tan ángel Lento y loco, poco a poco Gracias por ver el video.